La mañana de este jueves 9 de noviembre, el Club Chapulineros de Oaxaca llevó a cabo su entrenamiento previo al partido que disputará este sábado. El equipo de Chapus se concentró en trabajos de toque de balón, esto como parte de su preparativo ante el juego que tendrán frente a Cóndor Cefé en el Estadio Independiente MRCI, ubicado en San Jerónimo, Tlacochaguaya, en punto de las 15.30 horas. Al respecto, Jorge Nestroza Vega, lateral derecho del equipo oaxaqueño, dijo que luego del empate obtenido en la semifinal de ida con Cóndor Cefé, espera salir con la victoria, ya que aseguró tienen como objetivo llegar a la final, para buscar nuevamente el campeonato a la Liga de Balompié Mexicano. Asimismo, invitó a la afición a acudir a lo que dijo será un gran partido. Bien, la verdad que el equipo hizo un buen partido, sabíamos que era una cancha complicada y afortunadamente tuvimos un resultado favorable. Ahora vamos a venir aquí el próximo sábado a jugar aquí en nuestro estadio y esperemos que las cosas sean completamente diferentes y concentradas para poder sacar el partido y lograr el objetivo que tenemos de llegar a la final. Sí, invitar a toda la gente chapulinera que venga el próximo sábado a ver este bonito espectáculo, será un gran partido, un gran rival y los esperamos por aquí a las 3.30 de la tarde el próximo sábado. Por su parte, José Carlos Robles, defensa del equipo, señaló que se encuentran positivos y con un buen estado de ánimo. Añadió que pronostican un resultado favorable ante Cóndor Cefé, equipo que mencionó es su rival fuerte. Por último, el jugador reiteró la invitación a la afición para que asistan y apoyen a los chapus en uno de los encuentros más atractivos de la jornada pambolera de la Liga de Balompié Mexicano. El equipo se encuentra en buen estado de ánimo, muy convencidos de lo que sabemos, de lo que hemos hecho durante el torneo y convencidos que haciendo nuestro trabajo podemos llevar a buen puerto este partido. Y es un rival fuerte, no se demerita ningún compañero ni ningún rival, pero como te comento, haciéndolo de nosotros, pues podemos lograr un buen resultado. Que nos apoye toda la gente de Oaxaca, aquí en el Estadio Independiente, el sábado, podremos entregar un buen espectáculo a la gente con un buen fútbol. Todo el equipo de Chapuliner los invita para que estén con nosotros y sintamos ese apoyo de la gente de nuestra casa. Con información de Carolina Montalvo, imágenes de César García, MVM Noticias.